Ven, ven Señor, ven Señor, ven Señor, ven Señor, ven Señor, sobre mí, abre hoy Señor las puertas del santuario de tu amor Yo quiero llegar junto a ti Hoy quiero entrar al santísimo lugar con gratitud Yo quiero estar junto a ti Mi alma está sedienta de escuchar hoy tu voz Mi corazón anhela ver tu rostro, mi Jesús Ven, establece hoy tu trono Establece hoy tu trono Establece hoy tu trono Establece hoy tu trono sobre mí Sobre mí Ven Señor Abre hoy Señor las puertas del santuario de tu amor Yo quiero llegar junto a ti Hoy quiero entrar Hoy quiero entrar al santísimo lugar con gratitud Yo quiero estar junto a ti Mi alma está sedienta de escuchar hoy tu voz Mi corazón anhela ver tu rostro, mi Jesús Ven, ven, establece hoy tu trono 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 Sobre mí Ven Señor Establece hoy tu trono Establece hoy tu trono Establece hoy tu trono Establece hoy tu trono Ven Señor Haz llover de tu Espíritu Toma tú el primer lugar en mi corazón En mi corazón Santo Espíritu Cúbreme Abre mis ojos Revename a Cristo En Santo Espíritu Cúbreme Abre mis ojos Revename a Cristo Ven Santo Espíritu Ven Cúbreme Abre mis ojos Revename a Cristo Ven Santo Espíritu Cúbreme Abre mis ojos Revename a Cristo Y lléname de ti Una vez más Ven, ven Y lléname Te pedimos Ven y lléname de ti Una vez más Manda tu lluvia Señor Quiero más Y lléname de ti Ven y lléname de ti Una vez más Ven y lléname una vez más Con tu fuego Con tu fuego Tu poder Y tu gracia Ven Señor Ven y lléname una vez más Ven y lléname una vez más Con tu fuego Tu poder Tu poder Y tu gracia Puedes ponerte de pie Y decirlo Ven y lléname una vez más Ven y lléname una vez más Con tu fuego Tu poder Tu poder Y tu gracia Pide la iglesia Ven y lléname una vez más Ven y lléname una vez más Con tu fuego Tu poder Y tu gracia Ven y llénanos Ven y llénanos una vez más Ven y llénanos una vez más Con tu fuego Tu poder Tu poder Y tu gracia Ven y llénanos una vez más Ven y llénanos una vez más Con tu fuego Tu poder Y tu gracia Gracias Señor Jesús Ven Señor Porque tu palabra dice Que podemos acercarnos Confiadamente Ante el trono de gracia Y hallar misericordia Alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Aleluya Ese oportuno socorro Ese Ese tiempo perfecto de Dios Que opera A favor mío Ese tiempo perfecto de Dios Que opera Para mi bienestar Que opera Para mi prosperidad Que opera Para mi necesidad Ese tiempo perfecto de Dios Es ese oportuno socorro Que tienes disponible Para aquellos que se acercan Confiadamente Ante tu trono Señor En esta temporada De cara Señor A esta celebración De este centenario Queremos pedirte Acércanos más Queremos pedirte Acércanos más Queremos pedirte Acércanos más Más cerca Más cerca Más cerca Para alcanzar Esa misericordia Para hallar Tu gracia infinita Para alcanzar Ese tiempo perfecto tuyo Que opera A nuestro favor Ese oportuno socorro Que ofreces Para aquellos que están Cerca de ti Cerca de ti Oh iglesia Levanta tus manos Al cielo Levanta tus manos Al cielo Y pide Oh llénanos Ven y llénanos Una vez más Ven y llénanos Una vez más Con tu fuego Tu poder Y tu gracia Ven y llénanos Una vez más Ven y llénanos Una vez más Con tu fuego Tu poder Y tu gracia Aleluya 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 Pueden sentarse Gloria al nombre Del Señor Damos gracias Al Señor Aleluya Por estas Breves alabanzas Pero Ungidas Gloriosas Yo tengo que excusar A mi raíz Esquilín hijo Porque tiene que salir A la India En breve Y por eso Tiene que salir De en medio nuestro Y pedimos a Dios Que lo bendiga Lo guarde Vaya con él Y se cumple el propósito Por el cual Él realice este viaje Y así pues Vuelvo a dar la bienvenida A todos En este momento Ya vamos a pasar Al mensaje De la palabra Que como saben Está en labios Del reverendo Doctor Misraín Esquilín Yo sé que La iglesia lo conoce Él es el pastor Rector De la iglesia AMEC Casa de Alabanza En Canóvanas Puerto Rico Y Nos ha apoyado En muchos momentos De nuestro ministerio Dentro de su tiempo Tan comprometido Yo siempre Insisto Con mi imprudencia De que Nos regale Aunque sea Un domingo Cada dos o tres años Y él Con mucha complicación Pero muy gustoso Nos hace ese favor Y Es que sabemos que La palabra Es la palabra Pero que bueno Cuando viene A través de los labios De alguien Consagrado Comprometido Ungido Y que tiene Nuestra misma visión Aleluya De lo que Tiene que ser Llevar el mensaje De vida y de esperanza A un pueblo Aleluya Así que te agradezco Una vez más Misraín Sabes como te amamos Te admiramos Te escuchamos Constantemente A través de las radios Y de la televisión Y aproveche esta oportunidad Todos quietecitos Atentos Minimize las entradas Y salidas Y esté atento A la palabra de Dios Yo sé que Él la va a presentar Pero está su esposa Con él Sus hijos Que son Norte fijos Y otros acompañantes Pero Créame que no es fácil Mover toda una familia De Canova A navegata Pero se lo Agradezco Con todo el corazón Y espero que Lo aprovechemos Dios te bendiga Mi reino Gracias pastora Gracias iglesia Por recibirnos Todo el honor Y toda la gloria Siempre es para el Señor De verdad que es una Un gran privilegio El que me concede En el poder participar En este centenario Esto de estar celebrando Cien años Y celebrarlo durante Todo un año No es cosa fácil Pero sabemos que el Señor Les ha venido acompañando Y para nosotros Es un gran honor Estar aquí Como bien ha dicho La pastora Estoy bien acompañado En esta mañana Por mi señora esposa Doña Edith Póngase de pie Esa jovencita Y yo Estamos camino a cumplir Nuestros primeros 40 años De casado Ahora en enero Vieron al mayor De los muchachos salir Misraim Está Shirley también aquí Que canta en el norte fijo Es la segunda De nuestras hijas De pie por favor A su lado está Aliyah Aliyah es una hija De nuestra casa La vimos nacer Sus papás eran novios Cuando nosotros Los conocimos De pie por favor Y atrás Junto con Misraim Está la mejor mitad De Shirley Que es Melvin Y nosotros queremos Excusar a los dos menores Samuel se quedó En la iglesia Como yo le decía Marta Alguien tiene que quedarse Cuidando el fuerte Y hoy está Dirigiendo todos los preludios Esta mañana está predicando El doctor Luis Paz En nuestra congregación Así que el púlpito Está en manos seguras Y la menor de nuestras hijas Que canta el norte fijo Está recién parida Parió a nosotros Nuestro cuarto nieto Recientemente Y Pablo Abdiel Ya usted sabe Vino hasta con la nariz De fábrica De su abuelo Y yo estoy en ese gozo Y en esa alegría Ya le dije a los papás Que no lo dejaran dormir Al intemperie Boca arriba Porque si llueve Se puede ahogar Reciban un caluroso Saludo De parte de la iglesia Mec Casa de Alabanza Una iglesia De presencia internacional Que está en el 109 De la calle Panamerica Nóvanas De todas las operaciones Que desde allí se dirigen Y por favor Manténgannos en sus oraciones Porque nosotros tenemos El plato lleno Y es bien complicado Necesitamos mucha asistencia En la oración Para poder trabajar Con los retos Que el señor En su misericordia Nos ha propuesto Y déjenme dar Algunos detalles De ese flaco Que está saliendo De la casa A ese muchacho Se le ocurrió seguir Los pasos de su papá En la industria farmacéutica Para entonces abrazar El ministerio A tiempo parcial Y se está acercando El tiempo En que va a estar A tiempo completo En la casa Y yo quiero Que lo acompañen En oración Porque si A mí se me hubiese Ocurrido pensar Que iba a ir Paso a paso Paso a paso Por la misma ruta Que el señor Me trazó a mí No me hubiese quedado igual Pero como Dios Hace las cosas perfectas Cuando yo dejé La industria farmacéutica Una de las cosas Que Dios hizo Para que yo me pudiera Acomodar Al campo del pastorado Yo había estado trabajando A tiempo parcial En la iglesia La iglesia bautista De Carolina Y el proceso De adaptarme Para ir al pastorado A tiempo completo Fue muy complicado De hecho Para esa época Crenly y yo Habíamos trabajado Juntos en algunos lugares Y de verdad Que fue una experiencia Poderosa aprender De este gran maestro Dios me abrió Dios me abrió unas puertas Para poder hacer Consultoría farmacéutica De manera que yo pudiera Jugar con mis obras Y en ese proceso Pues también tener tiempo Para prepararme Adecuadamente Para la casa Y eso es exactamente Lo que Dios Está haciendo con él Va a salir a la India Esta tarde Para poder hacer Consultoría farmacéutica En algunas industrias Del mercado emergente Que es como se llama Esa área Y necesitamos orar por él Porque su dolor de cabeza No tiene que ver Con lo que va a compartir En la India Es con lo que Dios Tiene con él Después de estos dos procesos Y cuando uno tiene Muchachitos chiquitos Y Dios le está haciendo Ortopedia a uno Tú sabes que puede ser Muy interesante Mire Yo tengo un problema Muy serio Para este púlpito Esta mañana Porque yo me senté Y otra vez Un sermón adicional De Romano 5 Porque me dijeron Que ese era el tema De la mañana Y yo recuerdo Que la vez más reciente Que estuve en esta casa Yo prediqué de ese pasaje Y se me quedaron Como 40 o 50 cosas Sin decir Y dije Esto es fácil Montó el bosquejo Con lo que quedó Y predico Romano 5 Los jóvenes están contentos Y sigo por aquí Pero me fui a orar Y cuando me fui a orar El Señor me dijo Baja el Salmo 90 Y le dije Dios eso es más complicado Porque una cosa Que Marta se va a enterar En esta mañana Es que el tema De nuestra iglesia El año que viene Es de generación En generación Ese es el tema Para todo el año Y nosotros ya cortamos Todos los calendarios Con todos los programas Y actividades Y yo le dije Al Señor Esto es un problema Porque hay 40 sermones Sobre de generación En generación Y el Salmo 90 Es la pista de arranque Y me dijo Tú no estás entendiendo Yo no quiero que tú prediques Yo quiero que el pueblo Puede escuchar Lo que yo le quiero decir Así que yo te voy a invitar A que esta mañana Nosotros podamos hacer Algunos ejercicios bíblicos Si no tienes una biblia A tu lado Acércate a alguien Que tenga una En estos bejucos electrónicos Lo mejor que usted puede tener No es una página de Facebook Es una colección de Biblias Porque sabe La palabra es la palabra de Dios Te adelanto Que cuando estemos trabajando Con estos textos Necesitamos primero Posicionar el Salmo Luego de posicionar el Salmo Preguntarnos ¿Qué sabe Moisés acerca de esto? Y entonces ir a las aplicaciones Todo eso hay que hacerlo En un espacio de 30 A 35 minutos Así que quiero que me ayudes Con tu oración Y con tu capacidad Para poder estar atento A lo que el Señor Quiere decirnos en esta mañana Salmo 90 Vamos a leer los primeros 12 versos Y lo hacemos Para la gloria del Señor Señor Tú no has sido refugio De generación en generación Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el mundo Desde el siglo Y hasta el siglo Tú eres Dios Vuelves al hombre Hasta ser quebrantado Y dices Desconvertidos Hijos de los hombres Porque mil años Delante de tus ojos Son como el día de ayer Que pasó Y como una de las vigilias De la noche Los arrebatas Como con torrente de aguas Son como sueño Como la hierba Que crece en la mañana En la mañana florece Y crece A la tarde Es cortada Y se seca Porque con tu furor Somos consumidos Y con tu ira Somos turbados Pusiste nuestras maldades Delante de ti Nuestros hierros A la luz de tu rostro Porque todos nuestros días Declinan a causa De tu ira Acabamos nuestros años Como un pensamiento Los días de nuestra edad Son 70 años Y si en los más robustos Son 80 años Con toda su fortaleza Es molestia y trabajo Porque pronto pasan Y volamos ¿Quién conoce El poder de tu ira? Y tu indignación Según que debe ser temido Enséñanos De tal modo A contar Nuestros días Que traigamos Al corazón Sabiduría Mire El libro de los salmos Para mí Es uno de los retos Más extraordinarios Que cualquier libro De la Biblia Puede presentar Y me voy a salir de esto Porque necesito Tener un poquito más De comunión con ustedes Yo siempre cargo Con las exégesis Además de los sermones Pero no se preocupe Yo no le voy a predicar De estas 12 páginas Lo que yo necesito Es que usted entienda Que para poder saborear El Sefer Tejilim Que es como se conoce El libro de los salmos El libro de alabanza Debemos entender Como la gente Que nos regaló Este libro Lo entiende Como ellos lo reciben Los rabinos Desde Babilonia Hacia acá Nos decían Y lo han dicho Constantemente Que Moisés Nos regaló a nosotros Cinco libros Es la famosa Torah El Pentateuco Que nosotros Vemos al principio Del Antiguo Testamento Génesis Éxodo Levítico Número Y Deuteronomio Así que David Nos tenía que regalar Cinco libros Los libros Que escribe Moisés Para los rabinos Son la mente Los libros Que según los rabinos Se editan Desde el corazón De David Es el corazón De Dios Y usted y yo Hemos tenido Muchas experiencias De poder ir a los salmos Y saber Que además de ser Un libro de alabanza Todas esas alabanzas Son oraciones En múltiples ocasiones Nos hemos encontrado Con el corazón apretado El pecho Que se quiere Tragar todo lo que nosotros somos Y no saber Qué decirle a Dios Y encontramos un salmo Que le dice al Señor Exactamente lo que yo le quiero decir Y yo le pregunto a Dios Cómo es posible Cómo es posible que ese hombre O que esa mujer Porque yo creo que había salmistas Dentro del proceso de su vida Puede escribir Lo que yo necesito decirte Pero para que pueda ver la estructura Se encontrará que el libro Está compuesto En cinco pequeños libros Busque su Biblia A ver si su Biblia Dice lo mismo que yo Cuando usted abre el Salmo 1 Se encuentra que dice Libro primero Y usted va a encontrar Que ese libro primero Termina en el Salmo 41 Salte al Salmo 41 No un salto cualitativo Se va a encontrar Que en el último verso Del Salmo 41 Hay una doxología Inmediatamente Empieza el libro número 2 Mire a ver si sobre El capítulo 42 De los Salmos Usted tiene un número 2 Romanos Porque la mayoría de las Biblias Tienen esa capacidad Y ese libro termina En el Salmo 72 Y usted va a encontrar Que en los últimos versos Del Salmo 72 Hay una doxología Inmediatamente Empieza el libro número 3 Que empieza en el Salmo 73 Y ese libro Va a terminar En el Salmo 89 Rapidito Salte al Salmo 89 Y mire a ver Si usted se encuentra Que al final Hay unas palabras de cierre Una doxología E inmediatamente Encima del Salmo 90 Empieza el libro 4 Y ese libro Va a seguir Hasta el Salmo 106 Y en el Salmo 106 Hay otra doxología Y empieza en el 107 El libro 5 Un día yo le pregunté A uno de los maestros Que me ha permitido Entender esto De esta manera Yo quiero que usted Entienda esto Yo soy cristiano Fundamentalista Yo creo la Biblia De tapa a tapa Hasta los mapas Como dice el pastor escribano Yo estoy convencido De que Cristo es mi Señor Es mi Salvador No hay otro Por el cual yo pueda ser salvo Pero me gusta entender Como esta gente Escribe sus cosas Porque a veces Me contestan preguntas Que Para las cuales Yo no tenía respuesta Me encuentro Que ese rabino Me dice Si lees las notas Desde el primer siglo De la era cristiana Hasta acá Te encontrarás Que cada libro De los salmos Responde a un libro Del Pentateuco De la Torah El primero al Génesis El segundo al Éxodo El tercero al Levítico El cuatro al Número El último a Deuteronomio Un libro Para cada libro Del Pentateuco Y cuando yo empecé A mirarlo de esa manera Me hizo sentido Porque entonces Encontré por ejemplo Que en el libro cuarto Que es donde está Este salmo 90 Casi todos los salmos Tienen que ver Con la peregrinación Tienen que ver Con el caminar En el desierto Tienen que ver Con la búsqueda Del rostro de Dios En un sitio Donde Dios está trabajando Con un pueblo Al que tiene que transformar Al que tiene que cambiar Y convertirlo De un bonche En una nación Y de un grupo De personas En un pueblo santo Esa es la transición Del salmo 90 Hasta el 106 El rabino me dijo Otra cosa Que yo no se la compré Porque me parece Que ese éticamente No se aguanta Pero yo se la voy a compartir Él dice que Todos esos Once salmos iniciales Fueron escritos Por Moisés Yo tengo mis dudas Al respecto Y que todos Y cada uno de ellos Fueron dedicados A las tribus de Israel Y que no hay Un salmo Un salmo número 12 Porque a Adán No le querían dar la bendición Porque se había metido En rebeldía Oiga Yo no lo voy a discutir Ahora Pero cuando llegue A su casa Vaya al libro Del Deuteronomio Y mire la bendición Que Moisés Le da a las tribus De Israel Y va a ver Que a Rubén Hay que regañarlo Porque se portó Porque se portó mal Pecó El salmo 90 Es una definición De cómo nos arrepentimos Para poder Trabajar con nuestro pecado A Benjamín le dicen Tú has puesto Al Señor Como tu esperanza El salmo 91 Es el que habita Al abrigo del Altísimo Murará Va notando la secuencia Entonces el corazón Empieza a atragantarse Porque tú sabes Que esos salmos Son más viejos De lo que nosotros pensamos La mayoría de los exégetas Incluyendo algunos Norteamericanos Europeos Nos dicen que ese salmo 90 Con toda probabilidad Pertenecía a escritos Que nosotros Perdimos en el tiempo En la Biblia Hay un libro Que se llama El libro de Hacer Lo mencionan Lo mencionan En el libro de Josué Y lo mencionan también En el segundo de Samuel Donde da la impresión De que Moisés Fue escribiendo algunas cosas Para dejárselas a Josué Y en el camino Eso se perdió Ese salmo Con toda probabilidad El que acabamos de leer Estaba allí Yo creo Que ese es el salmo Más viejo De la Biblia Todos los exégetas Que he consultado Dicen que tiene Que tener más De 1500 años Antes de Cristo En su escritura Lo que eso significa Es que lo que tú y yo Leímos hoy Lo escribieron Hace casi Un poco más De 3500 años Atrás Y no sé si te dio La impresión De que lo estaban Escribiendo Para ti Y para mí Hoy Ahora Notas exegéticas Que son importantes Para entender el mensaje Todo esto es introducción Moisés No dice Que Dios Es su refugio Ese es un error De Reina Valera Moisés dice Mi Adonai Mi Señor Mi Rey Mi Creador Tú has sido Nuestro Marjón Significa Nuestro Tabernáculo Nuestra casa Dos cosas importantes El Salmo No comienza Diciendo Que Dios Me hace un refugio El Salmo Comienza Diciendo Que Dios Es la casa En la que nosotros Habitamos De generación En generación ¿Alguien entiende La diferencia? Lo voy a explicar No es que me hizo Un nicho Una casa Donde me guarda En medio de la tempestad Es que Él es La habitación He is My dwelling Place No es un lugar Al que yo voy Simplemente Porque tengo Problemas Es el lugar Donde yo Me he mudado Levanta tus manos Y dile al Señor Yo me he mudado Ese lugar De tu presencia ¿Cuál es la diferencia De llegar A un refugio Y llegar A un dwelling Place Al refugio Yo llego Porque necesito Guarecerme Como dicen Los íbaros del campo Protegerme De una crisis La habitación Es mi lugar Toca al que está A tu izquierda Y a tu derecha Y dile Hay un lugar Para ti En la presencia De Dios Pero díselo Con actitud Hay lugar Para ti En la presencia De Dios Una pregunta Que uno se hace Moisés dice Que eso ha sido Desde el pasado Infinito Hasta el futuro Infinito Y si me meto ahí No terminamos Esta mañana Y cada generación Está viviendo Esa experiencia De que Dios Es su dwelling Place Su habitación Su morada Decirlo en medio De un templo Con aire acondicionado Es una cosa Pero decirlo En el desierto Cuando Dios Está trabajando Con una generación A la cual Quiere cambiar Como decía Gilles Sonríe Que Cristo te ama Es interesante Esto Porque lo que Moisés Está diciendo En este desierto En el que tú Nos estás metiendo Las manos En este desierto En el que nosotros Hemos tenido que aceptar Que no vamos A entrar a la tierra Prometida Que es la generación Nueva La que va a llegar A ese lugar Yo tengo que confesar Que en todas Las generaciones Ha habido una constante Tú eres Tú eres Tú eres No es tú has sido No es que tú vas a ser Tú eres Habrá alguien Que se atreva A levantar una mano Al cielo Y gritar Señor tú eres Señor tú eres Y yo me hice Una pregunta ¿Y qué sabe Moisés Acerca de esto? Busca tu Biblia Busca Génesis 15 Y sufre conmigo Esta parte Que es complicadita Pero es bien buena Mientras lo busca Génesis 15 Te digo que este texto Transciende Transciende El conocimiento teórico Esto no se aprende En un seminario Transciende también El conocimiento Impuesto por nuestras Necesidades Este texto Es la declaración De una convicción Moral Deliberada Que responde Al temor De Dios Y eso lo dijo Un rabino Que se llamaba Iván Eser Hace más siglos De lo que tú y yo Y esta isla Tiene de haber sido Poblada Y cuando usted Le preguntaba Iván Eser ¿Por qué él decía esto? Él decía Porque a mí Dios Me tuvo que probar En medio de la crisis Perdiendo mis hijos Que él es mi habitación De generación En generación Ahora ¿Qué sabe Moisés Acerca de esto? Lo primero que yo quiero Que tú veas En Génesis capítulo 15 Los versos Del 13 en adelante Que Moisés conoce Lo que Dios le dijo a Abraham ¿Lo tienes? Voy a leerlo rapidito Porque sin esta estructura Nos perdemos en el espacio Entonces Jehová dijo Abraham Ten por cierto Que tu descendencia Morará en tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida 400 años Más también A la nación A la cual servirán Juzgaré yo Y después de esto Saldrán con gran riqueza Y tú vendrás A tus padres en paz Y serás sepultado En buena vejez Lea conmigo el verso 16 ¿Qué dice el verso 16? En la cuarta generación Volverán acá Porque aún no ha llegado A su colmo La maldad del amorreo Hasta aquí Lo explico en cristiano Que perdonan hermanos De otros países Lo voy a explicar En puertorriqueño Dios le dice a Abraham Yo acabo de hacer Un pacto contigo Siéntate aquí Que yo te voy a presentar Mi plan de trabajo Mira Tu esposa va a parir Va a llegar una generación Que es la generación De Isaac Después viene la generación De Jacob Y después viene la generación De sus hijos En ese dolor de cabeza Puede haber Un par de cientos de años Pero se van a mover Y van a llegar a un sitio Donde los van a meter Pesos 400 años más Y entre una cosa y otra Debe haber como 700 años Y al cabo de los 400 años Que están allá La cuarta generación De ese sitio Es la que viene Para la tierra prometida Algún problema Abraham Y Abraham se pone las manos En la cabeza y dice Es clase de Dios Que puede hacer planes estratégicos Con 700 años de anticipación Si no me ha entendido Se lo voy a explicar Dios hace planes perfectos ¿Te atreves a repetirlo? Dios hace planes Y en esos planes Están los dolores de cabeza Y en esos planes Están las tribulaciones Y en esos planes Están los cautiverios En esos planes Están las crisis Él no las deja fuera En estos 700 años Va a haber cautiverio Pero la cuarta generación Que entra a ese lugar Es la que viene A la tierra prometida Yo creo que Moisés Escribió los bosquejos Originales de esto Y luego en Babilonia Le hicieron la edición final Estoy convencido de esto Moisés sabe esto Vaya conmigo Mire el libro de Éxodo Capítulo 6 Éxodo capítulo 6 Si no trajo Biblia Se equivocó de iglesia Esta mañana Éxodo 6 Y vaya sumando Con nosotros Verso 16 En adelante ¿Lo tiene? Lo bueno de esta casa Es que las páginas No suenan Marta Eso significa Que esta gente Usa su Biblia Yo me paro En algunos púlpitos A predicar Donde las Biblias Suenan Y cuando las Biblias Suenan mucho Es que Las páginas Están nuevecitas Y la gente Y la gente No las usa Eso fue con amor Pastoral ¿Oye? Éxodo capítulo 6 Lo tiene Verso 16 En adelante Estos son los nombres De los hijos de Leví Por sus linajes Gerson Coat Y Merari Y los años de la vida De Leví Fueron 137 años Y los hijos de Gerson Livni Simei Por sus familias Mira el verso 18 Y subraya el primer nombre Los hijos de Coat Y es un hijo de Leví Los hijos de Coat ¿Cómo se llama el primero? Amran Isar Hebrón Yusiel Y los años de la vida De Coat Fueron 133 años Y los hijos de Merari Mahali Y Musi Estas son las familias De Leví Por sus linajes Hay gente que lee esto Se cansa Y no lee nada más Y se pierden De muchas bendiciones Mira el verso 20 Y suspire conmigo Y Amran Tomó por mujer A Jocavet su tía La cual dio a luz A Arón y a Moisés Y los años de la vida De Amran Fueron 137 años La primera generación Que entra A Egipto De los hijos de De Jacob Y ahí están Todas las tribus Que se fueron más tarde Uno de ellos es Leví Primera generación Y estando en Egipto De los hijos de Leví Se convierten En la segunda generación Y ahí nace un tal Coat Y estando esa segunda generación En Egipto Nace la tercera generación Y la tercera generación Uno de ellos se llama Amran Y cuando usted ve Esa tercera generación Ve inmediatamente La cuarta generación ¿Cómo se llaman Los hijos de Amran? Arón Y Moisés ¿Quién es Moisés? La cuarta Generación El cumplimiento De la promesa ¿Me puedo bajar E irme para casa Ahora mismo? Porque yo creo que Eso es el eje central De esta reflexión Esta mañana Moisés está diciendo Yo sé Que nos ha tocado Un tiempo difícil Yo sé Que nos ha tocado El desierto Sé Que nos ha tocado Un proceso De depuración Porque el pueblo Que salió No es el mismo Que llega Pero yo estoy Convencido De que tus promesas Se cumplen Tú dijiste Y le dijiste A nuestro padre Abraham Que la cuarta Generación Saldría de Egipto A la tierra Prometida Yo soy La cuarta Generación Yo soy La cuarta Generación Mi generación Está viendo Tu gloria Tú has sido Nuestro Refugio ¿Alguien lo recibe? ¿Alguien lo recibe? Le voy a poner Unos acentos A esto Una de las grandes Virtudes Que tiene ese pueblo En medio de esta crisis Entendiendo sus promesas Es que decide Que van a seguir pariendo Esto necesita Explicación Nosotros En nuestra crisis Hemos dicho Y hecho lo contrario No se pare más Y antes hablábamos De las familias Oink One income No kids Ahora hablamos De las familias Twink Two work Income No kids ¿Por qué? ¿Cómo voy a tener Muchachos en una situación Tan difícil como esta? Usted le pregunta A Jocabet La mamá de Moisés Están matando A los muchachos Cuando nacen Los están tirando Al río Faraón dio Esa orden ¿Qué vas a hacer? ¿Sabe lo que ella dijo? Yo voy a parir La cuarta generación No hay manera Que yo me pueda quedar Con los brazos cruzados Porque la generación Que sale de mi vientre Y de los vientres Que están aquí en Egipto Se va a convertir En la generación Que va a ver El cumplimiento De la promesa De Dios Dios ha sido Nuestro refugio De generación En generación Wow Pero es más serio aún Si Dios Le ha dicho a Moisés Tú eres parte De esa cuarta generación Le ha dicho a él Que tú conoces De lo que yo he hecho De manera Transgeneracional Lo primero es que Moisés Levanta las manos Y te dirá He aprendido Que hay veces Que Dios Toma algunas De estas generaciones Y las convierte En cabeza de playa Son los primeros En el combate Son los primeros En medio de la lucha Son los que tienen Que meterle mano Al desierto Son los que tienen Que hablarle a la cara A Faraón Son los que tienen Que enfrentar El ejército Son los que tienen Que depender No de lo que tienen En el bolsillo Sino el maná Que cae del cielo De la piedra Que bota agua De las nubes Que me cubren De la insolación De la columna De fuego Que me dirige En medio de la noche Y es la generación Que es capaz De decirle al Señor Sé que muchos De nuestros sueños Tienen que ser sacrificados No porque nosotros Querramos Sino en virtud De que la generación Que se levanta Puede haber tu gracia Puede haber tu poder Y pueda haber tu gloria Si lo recibes Levanta tu mano Al cielo Y dale una palabra De alabanza Al Señor Cualquier parecido Con lo que nosotros Vivimos No hay coincidencia Porque a nuestra Generación Al Dios del cielo El que es Refugio nuestro De generación En generación Se le ha ocurrido Que nosotros Podemos pagar el precio Les voy a contar Algunos chismes De cómo se movía Esa generación Para ver Si se parece A la nuestra A esa generación Se le desapareció El líder Durante 40 días Y cuando se le Desapareció El líder Durante 40 días Se mandaron a ser Un ídolo Egipcio Porque el becerro De oro No es otra cosa Que una imitación De un dios egipcio Que se llamaba Happy Cara de toro Cuerpo de ser humano Y era el dios De la lujuria De la sensualidad Y de las borracheras Con vino Y note esto Ese pueblo No tiene para comer Pero tiene oro En el bolsillo No tiene para satisfacer Las necesidades Más importantes De una nación Las virtudes Los valores El respeto a dios El respeto a sus principios Pero tiene oro En las manos Y el oro En las manos Y en los bolsillos Se usa Para crearme un dios Que me recuerde La esclavitud Y el líder Cuando regresa Le dice Lo fundimos Y se lo beben Porque si algo Tienen que entender Es que si dios Necesitara oro No se lo pediría A ustedes Hay un profeta Se llama Geo En el capítulo 2 Los versos del 5 al 8 Dice Mía es la plata Mío es el oro Dice Jehová Lo que yo necesito No es lo que Puerto Rico Tiene en el bolsillo Lo que yo necesito Es el corazón De ese pueblo Que crea Que yo estoy tratando Con él Que hace Dios Así que tú dependes Del oro Que tienes En los bolsillos No te has dado cuenta De que tu generación Ha convertido En ese oro Ese oro En dioses Que amaban Exaltan Y glorifican La lujuria El pecado La maldad La sensualidad Lo que son Los placeres De la carne Pues te vas a tener Que beber el oro Para que te quedes Sin oro Y no tengas Otra alternativa De mirarme a mí Que soy el refugio De generación En generación Pastor Pastor Usted trajo Este negrito De canona Para que nos hablara Estrujado Esta mañana Yo quiero que entiendas Esto Dios Nos está Retando Y Moisés Hace 3500 años Atrás Nos está diciendo Este es El proceso Por el cual Dios trabaja A esas generaciones Cuando están Dentro del refugio Reta Su fe Reta Su capacidad Para creer Reta Su interesa Reta Su carácter Te explico Esto rapidito Se lo decía La iglesia Hace un par De semanas Atrás La Biblia Me dice Que salieron 600 mil Hombres De a pie De Israel De Egipto Multiplico eso Por 5 Para saber Cuántas mujeres Y niños Hay Y ya usted Sabe Que tengo 3 millones De personas El ejército Que Faraón Trae Según Los mejores Especialistas En el campo De la Egiptología Debe haber tenido 35 a 40 mil Soldados A lo sumo Y tengo 35 mil Soldados De Egipto En un lado Y 600 mil Hombres Del otro lado Y los 600 mil Le tienen miedo A los de 35 ¿Cómo? ¿Por qué 600 mil Le tienen miedo A 35 mil? Porque esa generación Tenía la esclavitud Por dentro En un momento dado Se sientan En una esquina Y le dicen A Moisés Tú no sacaste De Egipto Para morirnos Aquí En el desierto Cuando en Egipto Nos sentábamos A las ollas De carne Y nos saciábamos De pan Yo le pregunto ¿Usted piensa Que un esclavo Tiene acceso A comer carne Todos los días? Lógica te dice Que no Cuando lees el texto Ellos nos dicen Que se comían Las ollas de carne Se sentaban A las ollas de carne Dame pan Dame pan Dame pan Dame pan Dame pan Dame pan Porque es parecido Con nosotros El tío Sam Que tenemos allá arriba Tiene carne Y a nosotros Nos han sentado Y nos han vestido Como un país Primer mundista Huelan la carne Huelan la carne Coman pan Coman pan Huelan la carne Huelan la carne Beban agua Beban agua Beban agua Y no le podemos Meter las manos A eso Porque tenemos Miedo por dentro ¿Entiendes esto? La solución No es política Porque cualquier Estatus político Que tú pongas En Puerto Rico Si no se trasciende El esclavo Que llevamos por dentro Va a ser un fracaso La respuesta El resultado Es mirar al cielo Y decir Mi Señor Tú has sido Nuestra habitación De generación En generación Antes que naciesen Los montes Y formases La tierra Y el río Desde el siglo Y hasta el siglo Alguien que lo grite Tú eres Dios Grítalo otra vez Tú eres Dios Dilo otra vez Tú eres Dios Amén Alaba 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 Dios Alábale 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 Con libertad Alábale Con libertad Hablaba con mi señor padre en la semana metí a su casa jueves por la noche y usted sabe uno sale casi de madrugada porque don Jacinto Esquilín usted le da el botón de on y el botón de off se pierde pero como dice Anselmina Gautier estoy viejo ya mismito me voy así que vas a tener que escuchar todo lo que te voy a decir y me dice la generación que te ha tocado pastorial no conoce el hambre no pasó por las experiencias que nosotros pasamos lo ha tenido todo a flor de piel me dice Panchita tu abuela cuando llegaban las 4 las 5 de la tarde mandaba a Juan Chiquito y a Rey a casa de Doña Tomasa que tenía una fonda frente a la plaza pública de Canóbonas después que vendían las mixtas arroz con habichuela cásalo y patealo ¿te acuerdas de eso? si cásalo es el arroz con la habichuela y patealo es poner patitas de cerdo encima todo a caballo es si le pones un huevo frito encima ahí hay gente entrenada en esta esquina y eso me gusta no me voy a perder en el sermón hermano no me voy a perder en el sermón cuando terminaba el día toda la comida que sobraba la tiraban en una olla y a eso le decían el recogido porque eso era para ir a alimentar los cerdos y a las 4 a las 5 de la tarde Rey y Juan mis tíos manos mayores de papi salían con unas latas vacías tocando con las latas por el camino doña Tomasa que a Panchita le manden recogido y en muchas ocasiones Tomasa le decía ay dile a Panchita que hace media hora los cerdos se los llevaron cuando ellos regresaban a la casa dándole los golpes a las latas abuela iba abajo sacaba 4 o 5 hojas de naranjo así un tececito sin azúcar y ese era el alimento para pasar la noche de ese grupo 8 ministros del evangelio usted me está entendiendo o yo lo tengo que explicar en español esa generación no tenía miedo porque esa generación sintió el hambre y nuestra generación prefiere tener una cosa de estas nuevas cada 5 cada 6 meses pero no pagar sus deudas porque hay otro que la va a pagar a esa generación hay que llevarla a la escuelita porque para que puedan ver la gloria de Dios que se ve de generación en generación hay que cambiar la mente y hay que cambiar el corazón estamos de cara en nuestros retos generacionales algo que yo tengo que ir a hablar con el gobernador esta semana algo que le he llamado un issue de salud pública buscando la manera de embobar a la generación ahora hasta nos han aprobado el THC y el cannabidiol y que los médicos los reseten y yo me quité el sombrero de pastor y me puse un sombrero que Krenly y yo tenemos de áreas de investigaciones y de producción y me fui a las investigaciones y solté un sermón el otro día que me ha buscado problemas pero yo estoy en una posición donde que no busco problemas pero tampoco los evito me entendió ¿verdad? señor gobernador usted metió las patas con esto así lo dije porque el problema es que usted está creando un issue de salud pública el tetrahidrocanabinol y el cannabidiol está siendo usado hasta por gente de la iglesia porque me quita el dolor porque me ayuda con los vómitos después de la quimioterapia porque me quita no hay una cosa más fuerte y más buena pastor y yo me paré y dije aquí está el documento número uno cuarta validación tirada por el New England Journal of Medicine en agosto 28 de 2014 el THC y el cannabidiol inhibe el proceso respiratorio de las mitocondrias si no sabe lo que son las mitocondrias se lo explico en cristiano casi todas las células tienen adentro mitocondrias que son las que se encargan de mantener la energía de las células funcionando de las pocas células que no tienen mitocondrias son las células rojas pero las del hígado pueden tener hasta mil de esas mitocondrias se pasan haciendo cosas de glicoholis y fosforilización manteniendo activa la energía cuando usted le corta el sistema de respiración a la mitocondria en las células del cerebro usted es candidato a un stroke inmediato la gente no se va a morir por el THC ni por el cannabidiol la gente se va a morir porque esto va a empezar a dar el chispetazo y usted si no se muere va a perder muchas capacidades pero esa no es la parte más difícil en ese mismo documento tercera validación del mismo proceso se tomaron todos los transportadores los metabolizadores y los receptores de las medicinas en cristiano me tomé una tableta para controlar la azúcar o una tableta para poder trabajar con mi tiroides cuando eso se disuelve en el estómago el ingrediente activo va a la sangre y hay como un camioncito que lo agarra y lo tiene que llevar al lugar donde él tiene que empezarse a activar cuando llega a ese lugar está el metabolizador lo agarra y lo pone en el receptor pum en el caso de la botiroxina está en el mismo canal cadena de DNA donde se hacen las recombinaciones de RNA etcétera ahora que sucede cuando yo uso THC y cannabidiol se ha comprobado tres veces ya que una batería extraordinaria de esos receptores de esos metabolizadores y de esos carritos que transportan se anulan en español me metí el THC me puse las gotitas del cannabidiol y fui al médico porque mi problema no es que tenga dolor se me quitó pero la azúcar está descontrolada y la medicina no funciona la tiroides está alocada porque la medicina no funciona el antibiótico no funciona hay uno de ellos que controla más del 50% de las medicinas que nosotros tomamos de área de mucosa intestinal entonces usted se encuentra que dentro de dos años aproximadamente nosotros vamos a tener una crisis de salud pública en este país extraordinaria porque con el las recetas del THC iba a decir maldito pero no se puede decir desde el púlpito del tetradiocannabinol y el cannabidiol el montón de enfermedades que hay en el pueblo se van a disparar y yo no quiero sonar economista pero aquellos que pagamos seguros médicos nos van a subir las facturas porque usted cree que las aseguradoras van a agarrar ese golpe y se lo van a tragar ellos solitos si usted piensa eso usted está en estado de coma esa gente nos va a cobrar a nosotros por ese desastre y por qué están aprobando esto primero porque el espíritu tanto está moviéndose en la legislatura y en fortaleza en los dos partidos mayores y segundo porque mantengo al pueblo bobo yo tengo 200 mil personas metidas en THC y cannabidiol no piensan ni sienten y que cuando despierten nosotros no vamos a estar aquí pero un pueblo que sabe que Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación le mete mano al ejército egipcio le mete mano a faraón se para frente al mar rojo y dice hasta aquí llega porque nosotros tenemos una responsabilidad con la generación que se levanta si tú perteneces a ese ejército levanta tu mano y dale una palabra de alabanza al Señor me quedan 10 minutos y necesito hacer un milagro milético con esto ¿qué hacemos con esa generación? aleluya gracias pastor ¿qué hacemos con esa generación? busca el salmo 48 salmo 48 los versos del 11 en adelante oye qué bueno ¿cuántos se están gozando esta mañana? mira que está a tu lado gózate gózate estoy en el verso 11 se alegrará el monte de Sion se usarán las sillas de Judá por tus juicios y mire mire ahora el proceso andate alrededor de Sion y rodeadla contad sus torres considerad atentamente su antemuro mirad sus palacios para que lo contéis a la generación porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá yo sé que los discípulos no tienen problema con esto nosotros de iglesia no afiliados estamos trabajando para resolverlo ese salmo dice a la generación que está metida ahí dentro hay que hacerle saber cómo llegamos aquí cuenta las paredes cuenta los muros cuenta el piso cuenta cerca de la puerta a la generación que se está levantando dile cómo era en el pueblo cuando estábamos en el pueblo en Vega Alta a la generación que todavía no sabe dile cómo fue el proceso anterior háblale acerca de quién viró cemento aquí cuenta de los servicios cuando era campo abierto y había que guardar todas las cosas en un cuartito esa generación que se está levantando y que se ha metido en la presencia del Señor tiene que tener una generación anterior que le haga saber que no caímos aquí para caídas que esto costó que no siempre hubo aire acondicionado que no siempre había estacionamiento que las gotas del sudor eran grandes pero la cosecha era mayor aleluya dile al que está a tu lado tenemos que contarlo tenemos que contarlo de generación en generación salmo 24 salmo 24 alabado sea el nombre del Señor lo tienes verso 3 verso 3 en adelante quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo lee conmigo en voz alta el verso 4 por favor limpio de manos puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño el recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación grítese verso 6 tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro oh Dios de Jacob Moisés sabe eso le pregunté un día a un gigante que está en el cielo Roberto Amparo Rivera y como cocinamos ese salmo a la luz de lo que estábamos discutiendo en esa reunión en Orlando y me dice eso es bien sencillo el Señor le está diciendo a David después de la discusión del pastor sufriente salmo 22 del buen pastor salmo 23 del rey de los pastores salmo 24 que la generación que quiere tener acceso a esto tiene que tener limpieza de manos y pureza de corazón y le digo y como se lo explico a la congregación en Arroz y Abichuel y me dice testimonio privado y testimonio público pureza de corazón testimonio privado limpieza de manos testimonio público yo vengo a retarlos 100 años de vida son un testimonio que muchas iglesias en Puerto Rico pueden contar con la salud que ustedes tienen pero se requiere de la generación que está celebrando este centenario que tenga buen testimonio público y buen testimonio privado lo repito Dios le está diciendo a la iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta la primera iglesia en Vega Alta que Dios a esta generación centenaria le está diciendo quiero testimonio público y testimonio privado esa es la generación de los que buscan mi rostro y usted puede pensar que esto es un planteamiento legalista yo no soy un terrorista espiritual no me gusta el legalismo por gracia y desgracia tuve que hacer una tesis para poder trabajar con el daño que puede hacer el legalismo dentro de la iglesia la tesis doctoral se llama psychological trauma caused by religious abuse trauma psicológico causado por abuso o por trauma religioso por abuso religioso pero yo pienso que nosotros somos la última generación en este planeta yo creo que las trompetas están listas para sonar en el seminario evangélico no me querían escuchar hablar acerca de estas cosas yo fui allí me gradué y después hice programas en otras cosas yo sigo predicando que Cristo viene y no es un slogan de campaña yo estoy convencido en mi espíritu que a nosotros no nos queda mucho tiempo en este planeta hay un individuo en Casablanca que no es loco se hace loco para que lo carguen yo estoy convencido desde que empecé a estudiar su personalidad que utiliza la teoría de liderazgo que se llama teoría del caos esa es la forma en que él ha manejado sus negocios toda la vida hay gente que utiliza a David Cooper Ryder otros utilizan a Robert Greenleaf otros utilizan a la gente de Goldman él utiliza la teoría del caos y pone a la gente a pelear ese individuo es posiblemente la llave final que nosotros necesitábamos en la puerta para que el deseado de las naciones se pare en las puertas del cielo y diga ahora es que él quiere buscar ese pueblo pero te lo voy a decir en cristiano y con amor pastoral no se va al cielo porque uno tenga una tarjeta de membresía en el bolsillo no volamos de aquí porque tengamos un buen certificado de autismo o seamos muy buenos en los ministerios en la casa todo eso es importante pero volamos al cielo porque la sangre de Cristo nos ha dado pureza de corazón y limpieza de manos la generación que se está levantando dentro de nosotros necesita ver ese testimonio y ese testimonio requiere sacrificio como nosotros podemos ser capaces de decirle a la juventud y a los preadolescentes de la casa que esto es lo que exige Dios si nosotros no estamos dispuestos a vivirlo eso requiere entrega es decirle al Señor aquí estamos en medio de nuestro desierto es un tabernáculo que hay que mover de esquina a esquina cada vez que queremos adorarte no hay agua no hay comida dependemos de tu provisión ya no dependemos de nuestra razón dependemos de lo que tú traes pero quiero que tú sepas Dios que estamos dispuestos a tener un testimonio privado de excelencia y un testimonio público de altura porque así aleluya te honraremos y te daremos gloria toca a alguien a tu derecha y a tu izquierda y dile testimonio público y testimonio privado que cuando la gente te ve en la calle pueda decir ese es un siervo esa es una sierva de Dios he narrado esto en otras ocasiones pero necesito ponerlo en este púlpito en esta mañana porque creo que es un acento correcto yo evitaba reunirme con Gille porque había muchas cosas de ese proceso de reunión mucha gente que veía acercarse veía a la gente acercarse allí y pensaban que ahí está el oportunista ahí está buscando un espacio tuve la oportunidad de poder compartir con él diferentes cositas que me llamaron mucho la atención y yo regreso a aceptar el llamado que me hace la cadena del milagro para estar en la televisión porque los ancianos me dijeron este es el momento y necesitamos que pase XYZ yo me siento con el viejo una vez y me dice mira el problema más grande en la vida cristiana no son los problemas con el adulterio la fornicación los problemas de finanzas ese es el aftermath es cuando se le daña el corazón a la gente cristiana y hay que orar para que no se le daña el corazón a la gente cristiana y me decía con esa característica sencillez que él tenía lo primero que empieza es meterse el espíritu de murmullo aquí dentro él no decía murmuración de murmullo y empiezas tú aquel que se cree y aquel que y el otro que dice le pregunto y como usted resolvió esto y me dice bien sencillo todo el que llega a traerme un cuento yo lo invito a orar alaba 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 y me dice estaba en esta campaña estábamos chocando en Connecticut él estaba entrando yo estaba saliendo estaba en New Haven en Connecticut y me dice llegó este pastor y yo me estoy preparando para ir para la campaña y vino a contarme una historia y le dije vente vamos a orar y nos pusimos de rodillas una horita ahí viendo la gracia la gloria el poder la bondad de Dios y cuando me levanté me dijo pastor Gille como te estaba diciendo este problema vente vamos a orar otra horita y cuando pasó la segunda ahorita mira el pastor le dice tienes algo que contarme no, no tengo nada nada que contar en los tiempos en que Crenly y Marta y yo nos criamos en las puertas de las iglesias había un letrero que decía no me traiga cuentos a Dios no le agrada hábleme de Cristo oye que muchos veteranos hay en esta casa para bien de mi alma no deje que esa cosa se meta aquí dentro cortelo 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 la generación que busca el rostro de Dios tiene pureza de corazón y limpieza de manos ay 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 vaya al último conmigo porque esto hay que celebrarlo bendito el nombre del Señor Salmo 78 verso del 2 al 4 lo tiene Salmo 78 del 2 al 4 abriré mi boca en proverbios hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová subraya la palabra contar y escriba por ahí zafar s-a-p-h-a-r zafar y es el 5608 del diccionario de Strong y es literalmente tomar un paint knife y grabarlo en el corazón lo que este salmista está diciendo necesitamos la pluma el bolígrafo el paint knife del espíritu para marcar el corazón de la generación que se levanta no basta con decirlo necesitan una experiencia que les grave el pecho una experiencia que los marque con el poder de Dios voy a soltarlo así me perdona hermanos hace 4 o 5 semanas el flaco que salió de aquí me llama y me dice sal a las asignaciones internacionales que tienes que cubrir con toda libertad porque Dios ha venido trabajando conmigo y yo conozco mis asignaciones y levanté las manos y le dije te doy gracias señor y te doy gracias a ti hijo porque salió de tu corazón compartirme esto yo te lo pido y tú lo haces por amor pero si Dios lo pone en tu corazón es otra cosa le dije voy a orar porque el Dios de las alturas tiene que abrirte unos modelos nuevos para tu poder ganarte el dinero tiene dos niños pequeños una de 8 y una de 5 y uno se acostumbra a los presupuestos de la industria en esos niveles gerenciales y usted sabe lo que esto significa eso fue jueves viernes me llama y me dice me acaban de hacer una oferta me han llamado a hacer consultoría y con lo que me están ofreciendo puedo hacer consultoría 25, 30 semanas en el año y puedo ganarme dos y tres veces lo que me gano ahora en la industria y le pregunto tienes que renunciar a donde estás ese es el milagro me voy a ir para ese sitio y la planta me está dando el tiempo no tengo que renunciar para hacerlo yo cerré mi boca y lo escucho del otro lado papi esta es la respuesta de Dios a lo que hablábamos ayer para los jóvenes que no entienden esto ustedes deciden obedecer a Dios y Dios los pone en su película Dios abre las puertas en lugares donde no hay puertas Dios trae provisión en lugares donde no hay ofertas Dios abre caminos en el desierto Dios trae alternativas y la gente lo va a mirar y te va a decir como es que conseguiste esto y le vas a decir por obediencia por obediencia por obediencia deja que Dios te marque deja que Dios te marque oh bendito el nombre yo pedí de estas señales en la iglesia al principio de este año señor mándame estas señales necesito verlas me llega esta mujer con un hijo de unos 7 8 años con una enfermedad neuromuscular degenerativa que no tiene cura que no tiene cura y no tiene ninguna manera de detenerse y la miré y le dije tú crees en el poder del señor si que si te digo que Dios va a sanar a tu hijo pero lo va a dejar con marcas y se le salieron las lágrimas Dios va a detener la enfermedad y lo va a dejar con unas marcas para que cuando salga a la calle lo vean como ven a Samuel Sullivan con su defecto con su hueco en la boca para que cuando la gente lo vea dice eso tiene que ser un milagro de Dios acá entre nos hablaba con Junior Narváez hace poco y decía yo no sabía que ese muchachito que nosotros protegíamos en el barrio es el gigante que Dios ha puesto en esta película la muchacha tiene a su hijo atendiéndose con unos médicos especialistas en esta enfermedad en Nueva York vino la semana pasada los médicos examinaron a este muchacho en Nueva York de arriba abajo los ojos parecían huevos fritos y ella llorando frente al altar me dice pastor la enfermedad se detuvo llevo un año en que no ha avanzado una sola pulgada el nene me dice yo no puedo correr pero puedo caminar y puedo cantar y estoy alabando a Dios y estoy trayendo amiguitos a la iglesia porque yo quiero que ellos conozcan lo que Dios está haciendo conmigo dale ese aplauso al Señor hay que marcarlos hay que marcarlos hay que marcarlos uno de los médicos que tengo en la casa me llama hace poco es cirujano y me dice pastor me hicieron unos sonogramas porque tenía un dolor de cuello después del hemorragio me hicieron el sonograma y tengo unos nódulos en el tiroides y le pregunté te vas a biopsiar si Villa Marzo me va a biopsiar en Dorado la semana que viene pues cuando saca la biopsia me avisa eso no es de preocuparse llega la otra semana y me dice me biopsiaron que te dijo el viejo ese es el hombre que más sabe de aspiraciones por aguja en toda América Latina me dijo que no le preocupaban los nódulos grandes pero que detrás habían unos pequeñitos que él los veía que tenían vascularidad eran neoplásmicos y que le preocupaban y le dije no te preocupes por eso ahí no hay nada me llamó la otra semana ¿qué te pasa Manolo? es que me preocupan no te preocupes por esos nódulos ahí no hay nada pastor el problema es que uno sabe y yo llevo tantos años yo 24 años operando tiroides o sea que él las ha visto desde las que se meten dentro del mediastino y gigantes y le dije tú te quieres operar yo quisiera pues opérate pero no van a encontrar nada ahí dentro y me dijo lo recibo ya escogiste quién te va a operar si uno de mis estudiantes el doctor Méndez que está en Ashford y es ahora el director de cirugía del recinto de ciencias médicas después que entrenó con Manuel se fue a hacer cirugía de Guay Galganta en Estados Unidos y es una estrella y le digo ¿cuándo te van a operar? este miércoles así así en el Ashford voy para allá y cuando llegué escucho por las bocinas del Ashford pastor Esquilín pase por sala de operación yo llego a sala de operación y me encuentro un muchacho que había sido mi estudiante hace 40 años en el colegio autista de Carolina y me abrazó maestro y yo le dije tú eres el que va a operar la mano lo sí me toca operar a mi maestro dame tus manos y tiene todos sus residentes uno al lado del otro y los mira y ellos se alinean y yo le agarro las manos señor mire estas manos une las manos de este cirujano que va a operar al doctor Manuel Anguita y que lo va a abrir y lo va a cerrar porque no va a encontrar nada allí porque la tiroides de Anguita es una excusa para que este hombre regrese a tu casa porque él te conoció y no te está sirviendo los residentes no levantaban la cabeza y las familias que estaban al lado me decían wow nosotros no habíamos visto eso nunca antes usted ora por todos los cirujanos no, 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 no este porque Dios me mandó le dije me voy a quedar en el pasillo cuando termine me llama a la una y media de la tarde me llama y le pregunto la tiroides salió fácil o se te escondió y me dice no, pregúntale a los residentes abrí salió inmediatamente identificaste las paratidoides identifiqué 3D ya las dejaste son importantes para mantener el calcio si las dejé sangró mucho no, ahora háblame del tejido pues encontré unos nodos linfáticos que me preocuparon pero los abrí no encontré nada los mandé a patología y no hay nada ahí dentro no, no hay nada ahí dentro él no tiene cáncer no tiene nada de cáncer yo te dije que no ibas a encontrar nada porque ese cuello Dios lo puso en tus manos porque tú tienes que regresar a la iglesia te espero el lunes por la noche llegó Marta temblaba como un papel y Manolo decía la gente Dios me dijo que no iba a ver nada y no encontraron nada y el médico decía yo me miré esa mañana en el espejo yo no veía mis rostros yo no veía mis manos es que es Dios que se metió en esto es Dios que se metió en esto hay que marcarlos alguien que levante las manos y diga hay que marcar esa generación hay que marcarla como usted y yo no lo podemos hacer con las manos hay que pedirle a Dios que traiga el escarpelo del cielo y le ponga un brand name que diga Property of JC Inc propiedad de Jesucristo para su honra y para su gloria desde ahora hasta la eternidad cierro con esto porque no lo iba a incluir y anoche me levantaron y me dijeron haz las notas porque hay cuatro cabezones aquí que necesitan saber que Moisés sabía lo que estaba diciendo ahí hay un verso que dice bendito sea el nombre del Señor porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche permítanme poner una nota exegética antes de explicarlo Moisés nunca ha dicho en ese salmo que la gente dura 70 o 80 años porque él duró 120 quiero que lo afirme él duró 120 años él sabe que podemos durar más de esto él está hablando de la capacidad y la eficiencia que nosotros podemos tener en la mayoría de las ocasiones cierre el paréntesis se sienta y lo estudia y después en otra ocasión nos sentamos a mirarlo ¿por qué Moisés dice esta expresión de que un día para el Señor son como mil años? hay una batería de maestros que estaban trabajando con el proyecto Apolo desde que comenzó anote estos nombres para que los busquen en internet cuando le dé oportunidad para googlear como dicen los muchachos Robert Siemens S-E-A-M-A-N-S Siemens Bob Gilruth G-I-L-R-U-T-H G-I-L-R-U-T-H y un tal Hugh Dryden D-R-Y-D-E-N son tres de varios directores que ha tenido la NASA en ese proyecto Apolo y ellos tenían algunos de de sus búsquedas tratar de conseguir respuestas teóricas para problemas que han sido eternos si uno pudiera volar a velocidad de la luz como uno se comporta y que pasaría en términos de la relatividad del tiempo yo sé que esto es complicado pero voy a tratar de explicarlo la luz viaja a 186 mil millas por segundo esto significa es que si el sol está a 93 millones de millas de nosotros cuando un rayo de luz del sol sale a la velocidad que sale tarda un poquito más de 8 minutos en llegar aquí porque esas 93 millones de millas las va a correr a 186 mil millas por segundo y sabemos que mientras más aumentamos nuestras velocidades más lento es el tiempo y ellos comenzaron a desarrollar explicaciones para esto Rampel fue el que le dedicó a publicar todos estos detalles un poco más adelante entonces encontraron que establecieron un modelo teórico que yo creo que sería bueno explicarlo de manera bien sencilla monto a Marta en una nave espacial y la tiré al espacio 10 días a una cuarta parte de la velocidad de la luz una cuarta parte de esos 186 mil millas la disparé por ahí para arriba cuando ellas regresen después de esos 5 días de ida y estos 5 días de vuelta acá habrán pasado dos meses 60 días porque va a una cuarta parte de esa velocidad si decido enviarla otra vez y creen línea de permiso para enviarla pero esta vez a la mitad de la velocidad de la luz cuando ella regrese después de esos 5 días de ida y esos 5 días de vuelta aquí habrán pasado 60 años la mayoría de nosotros no estaremos aquí pero si pudiera enviarse y esto es teoría porque nadie físicamente lo puede hacer le enviamos a la misma velocidad de la luz al espacio sucede algo que a estos señores le llamó la atención el primer segundo esa velocidad equivale a 4.20320737847 y sigue por ahí para abajo 4.2 días o sea que un segundo 4.2 días 4.2 días 2 segundos 8.4 días 3 segundos 12.6 días 4 segundos 16.8 días 5 segundos 21 días como un día tiene 86.400 segundos cuando uno hace la multiplicación uno se encuentra que a esa velocidad un día son 994.27 años entonces usted escucha a Moisés señor porque es que un día en tu presencia no son mil años son como mil años Pedro hace suya esa expresión en segunda de Pedro es que no son mil años es que son 994.27 como mil años esto es sabroso porque Moisés nunca fue una clase de astrofísica él no conoce de ecuaciones diferenciales ni de cálculo tensor ni de geometría geodesiana pero él conoce al Dios de la luz cuando esta gente terminó con ese estudio hay uno de ellos que fue a publicarlo y oyó la voz de Dios que le dijo necio tú has perdido tu tiempo si de eso es que se yo como que de eso tú sabes yo soy la luz del mundo y Dios le hizo esta pregunta mi hijo Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por tus pecados y los pecados de toda la humanidad hace cuánto tiempo él se fue de aquí rápidamente la gente contesta se fue hace dos mil años se fue a esa velocidad yo creo que se fue más rápido pero si se fue a esa velocidad se fue a 100 hace dos días y si se fue hace dos días sus heridas no se han cicatrizado su costado sigue abierto sus pies siguen botando sangre por eso es que la Biblia dice que no es que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado nos limpia porque esa sangre sigue fluyendo Dios agarró a Moisés y cuando lo metió a ver su gloria le ha dicho aquí están los misterios tú no los puedes explicar pero los puedes escribir en la presencia mía un día es como mil años y mil años como un día porque yo soy el Dios del eterno presente yo soy el Dios del eterno presente estuve contigo ayer estoy contigo hoy estaré contigo mañana porque yo soy tu refugio yo soy tu habitación desde el pasado infinito hasta el futuro infinito porque en mí no hay necesidad de que el tiempo se afecte yo soy el mismo ayer yo soy el mismo hoy yo soy el mismo por los siglos de los siglos ya yo vi tus problemas ya yo vi tus crisis ya tú vi tus dolores de cabeza ya vi el hambre ya vi la necesidad pero he visto la solución he visto como creces he visto como te transformas he visto como te muevo he visto como te promuevo he visto como te llevo delante de mi presencia para que el mundo sepa que tú eres la generación a la cual yo cubro como alas de águila termino con esta palabra la última palabra sobre Puerto Rico no es la crisis que estamos viviendo la última palabra sobre Puerto Rico es que él es nuestro refugio de generación en generación y antes de que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo él es él es alguien se atreve a gritarlo él es ponte sobre tus pies vamos a hablar con él aleluya sube esas manos al cielo y toma unos segundos para darle gracias al Señor el Dios de Moisés el Dios de David está entre nosotros el Dios de Pablo el Dios de Pedro el Dios de Juan está entre nosotros el Dios de los fundadores de esta iglesia hace 100 años está entre nosotros lleva tu mano ahora sobre tu corazón y dile al Señor tú has sido nuestro refugio en todas las generaciones tú eres la habitación en la cual nosotros vivimos y nos movemos y nosotros conocemos la responsabilidad que nos ha tocado Dios y con temor y temblor la aceptamos pero necesitamos que en ese refugio eterno tu Espíritu Santo nos quita el temor Espíritu de Dios en el nombre de Jesús le pido al Padre que te envíe para que opere esos corazones que hoy están siendo ungidos por sus propias manos y todo espíritu de temor todo espíritu de cobardía toda preocupación y toda ansiedad desde este momento quede cancelada para la gloria del Dios del cielo trae sobre esta casa oh Dios fuerzas nuevas y vitalidad celestial de tal manera que se enrollen las mangas y sepan que comienza en este mismo año una tarea profética sin precedentes y cuando la gente les diga si están locos porque este no es el tiempo para desarrollar esos proyectos puedan levantar la voz diciendo Él es nuestro refugio de generación en generación quita los temores quita la ansiedad y bautiza este pueblo con un bautismo de confianza confianza en tu palabra confianza en tu presencia confianza en la manifestación de tu santo espíritu usa esta iglesia como una escuela para educar y hacerle entender a docenas de congregaciones que aledañas que hay algo poderoso que se está cocinando en el cielo y tú quieres que la iglesia sea la portavoz de esa experiencia celestial yo estoy ordenando en esta casa en el nombre de Jesús y para gloria tuya temporadas de señales de prodigios y de milagros milagros Señor milagros creativos milagros de sanidades como nunca antes visto yo sé que en esta casa tu poder ha hecho milagros extraordinarios sé que en esta casa has desatado endemoniados has traído salud a los cuerpos pero yo te estoy pidiendo Señor que lo que llegue lo que se está avecinando sea tan grande y tan grande que nunca antes haya sido visto en esta casa Vega Alta lo necesita los pueblos que están alrededor de esta ciudad lo necesitan y la generación que se está levantando aquí lo necesita Padre traigo sobre esta casa en el nombre poderoso de Jesús por tu palabra la asignación para aclamar hasta que llegue liderato adicional liderato fuerte poderoso en ti poderoso en la palabra poderoso en proezas para poder seguir empujando y moviendo tu casa oh Señor y esta señal en tu nombre la suelto sobre esta casa vas a traer una provisión económica que no se ha visto en los anales históricos de la casa para que la confianza de este pueblo aleluya se afirme se afiance y crea que no es en la multitud que está el recurso no es en la multitud de diezmeros que está el recurso es en la autoridad de aquel que ha llamado a esta iglesia a marchar hasta el día de tu venida Padre en esta hora yo voy a abrir el altar y pido Señor que en tu nombre aquellos que responden esta palabra que tienen que soltar su temor que tienen que soltar su ansiedad que tienen que dejarse marcar que tú los estás convocando puedan salir Padre amado y sellar esta palabra delante de tu presencia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el altar está abierto el altar está abierto bendito el nombre de Jesús suelta el temor suelta el temor suéltalo en el nombre de Jesús alabado sea el nombre del Señor suelta el temor alabado sea el nombre de Jesús